Bueno, fíjese que hace exactamente una semana que Samuel Arias Orellana de 14 años se escapó de su hogar en el Tavo y su familia no ha podido dar con su paradero. Su madre puso constancia en carabineros. Detalles de este hecho los revisamos de inmediato en el contacto con el periodista Pablo Medina, que tiene todos los detalles. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Tú lo detallabas hace instantes. Hace una semana que desapareció un joven de 14 años. Estamos hablando de Samuel Arias Orellana, quien tuvo un conflicto en su casa. Lo mandaron suspendido desde el colegio y posterior a eso este menor se va desde su casa. Tiene un conflicto con su madre, ha desaparecido, salió con la ropa del colegio y posteriormente no se han tenido más detalles al respecto. Se pusieron también los detalles en carabineros y su madre. Conversamos en esta jornada, nos enteró con más detalles de las características físicas de este menor y también del conflicto que sufrieron. Revisamos las declaraciones de la madre de este joven de 14 años. Lo estaba pasando mal porque no sé nada de él, nada, nada, ni mi hija, ni allá en Santiago, ni acá. Entonces para mí lo único que creo es que yo quiero que él vuelva o que me llame. Me llamaron del colegio diciendo que él lo habían suspendido y él llegó a la casa y le dije yo que por qué lo habían suspendido. Y ahí él dijo que estaba aburrido de todo lo que le hacían y que ya estaba chato de todas las cosas. Él andaba con la ropa del colegio, salió con la ropa del colegio y él es blanquito, es delgadito, es bien pálido y andaba con su gorro. Dejamos hasta ahí entonces las declaraciones de Jacqueline Orellana, madre de este menor de 14 años. Samuel, digo Arias Orellana de 14 años que desapareció hace exactamente una semana. El jueves de la semana pasada se escapó de su hogar en la comuna del Tavo y no se ha tenido ningún rastro. Nos ha dado con el paradero de este joven. La madre de este joven ha visitado amigos o familiares y no ha podido dar con el paradero de él. Damos el número de teléfono de la madre para que podamos tener algún antecedente y que puedan llamar de inmediato a Jacqueline Orellana. Su número telefónico es el 5486-9877. Ese es el número telefónico de esta mujer de la comuna del Tavo que está bastante, bastante afectada por la desaparición de su hijo de 14 años que desde exactamente una semana no ha tenido detalles de su paradero. Dejamos hasta acá este contacto, Manuel. Buenas noches. Pablo Medina con la información. Si alguien tiene un contacto, ojalá a través del teléfono que tú has entregado o directamente también en nuestro canal algún dato sobre este joven.